Este bala se pasó que un matemático pesimista Empezó apuntando a dos, a un pobre y a un capitalista El soldado pelea por los dos, otros contribuyen por los tres Por los cuatro sude el obrero, el vago come por los cinco Y desnuda a los seis el usurero A los siete engaña el abogado, a los ocho al colise el cantinero A los nueve mata al doctor, el funerario llora por los diez Y entierra a los once el sepulturero El diablo carga con los doce por no cumplir con su deber Y así terminó el balance del matemático pesimista Y a pesar de pesimista, era muy realista Es muy pesimista, pero muy realista Empezó apuntando a dos, a un pobre y a un capitalista Es muy pesimista, pero muy realista Este balance te dijo paso, que un matemático pesimista Es muy pesimista, pero muy realista Empezaste de aquí, en champa allá, que en esta rumba allá tú no guisas Es muy pesimista, pero muy realista Tilín, 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 suena Meli a tu trompetita Es muy pesimista, pero muy realista Es Jonathan, Jonathan, ecualiza que tengo prisa Es muy pesimista, pero muy realista Guasón, 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 guasón Te llama Mr. Sonrisa Es muy pesimista, pero muy realista Sale loco de contento y bien contenta va su yeguita Es muy pesimista, pero muy realista Pesimista soy Yo soy pesimista, yo soy pesimista Yo soy pesimista, pero muy realista No, no, no me dejes solo, que el diablo me tiene lista Es muy pesimista, pero muy realista Con esta salsa te digo yo Esta salsa sí que me agita Es muy pesimista, pero muy realista Oiga, profetazo, ¿cómo le quedó ese balance? By the master Oiga, profetazo, ¿cómo le quedó ese balance?